Agua Chapán Agua Chapán Agua Chapán Agua Chapán Agua Chapán Agua Chapán Mi pueblo que no lo olvido Quiero darte con mi verso, del pájaro el dulce trino Y despertaré en el arco, con un canto matutino Centenaria tierra mía, vives en los corazones De tus hijos que orgullosos, cantan a tus tradiciones Aguachapán, Aguachapán, de ruido lindo y querido Aguachapán, Aguachapán